Mi gente, ¿cómo están? Aquí estamos en Honda Motor Show Café Martínez Así que vamos a conocer esta hermosura de motos que tienen acá Y a las personas que nos van a atender hoy Estamos acá, miren esta belleza Aquí tienes esto Vamos a hablar de esta moto hoy Así que espérense un momento Primero vamos a recorrer el local Esta me encantaría probarla, obviamente Es genial Y mire quién tenemos acá Bienvenidos Marcelo, ¿cómo estás? Muy, muy bien Qué bueno verte otra vez porque teníamos tiempo sin vernos Es cierto Y ahora con el nuevo local Honda Motor Show Café Martínez Exacto, todo nuevo Andamos en el tiempo y cambió todo Sí, 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 o sea, me perdí unos segundos y ya mira Y cambiamos de cuadra, de local Sí, de todo, de todo Así que vamos a seguir viendo el local Miren, esto está todo nuevo y tiene todo original de Honda Así que está perfecto Vamos a seguir viendo todo el local Mientras yo converso con Marcelo Aquí tienen la historia en seis cuadros Son seis cuadros que te dicen la historia de Honda Está genial porque te la puede decir Marcelo Completa la historia de ellos Y aquí tienes para modificar todo lo que es tu Honda Navi Así que tienes todo para cambiarlo Tienes repuesto también Si tú tienes una Honda y quieres cambiar algo O necesitas algo Aquí tienes todo Aquí te pueden atender súper bien Y también tienes traje por si te quieres caer y divertirte un rato Tienes los trajes, tienes todo para equiparte Tienes todas las camperas, todas las cosas Y tienes otras historias que también te pueden contar Con cuadros solamente Así que súper, súper bien Y te tomas un café excelente Que te va a gustar mucho Si eres como yo que te encanta el café Tú vienes y te tomas tu café acá Mientras observas las motos ¡Gracias! 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 Bien, ahora nos va a presentar la nueva Honda Hornet 750 Mi estimado Marcelo Buenas tardes Bueno, acá están viendo una máquina hermosa Ya la Honda Hornet ya es famosa de toda la vida De lo que es Honda, digamos Pero bueno, en esta nueva versión cambió la Hornet Las Hornet siempre fueron 4 cilindros Generalmente 600 Y ahora por primera vez es un motor 150 Bicilíndrico Que es la tendencia ahora de las motos Todo un motor es bicilíndrico Que tiene más torque, más salida Pero ¿qué es lo que gana básicamente? Que es mucho más fino el motor Entonces, en el momento de andar entre el tránsito Es una moto súper liviana Con mucho menos peso Y con la misma potencia que tenía antes Un 4 cilindros, ¿no? Entonces estás en una moto ultra moderna Con un chasis espectacular, ¿no? Que la hace ultra liviana, ¿no? Y algo moderno en lo que es Honda Los colores, ¿no? Un color así borradino, extraño Pero que está bueno Porque combina con lo que es con los barrales Que antes eran siempre dorados Ahora vienen en borrabino Bueno, y después la moto básicamente Está hecha bien naked, ¿no? Pero una naked espectacular Ideal para andar en el tránsito Con todos los modos de manejo Con el tablero digital Con el embrague anti-rebote O sea, tiene todo lo de una moto CR1000 moderna Pero en 750, ¿no? Bueno, con sus pasiones invertidas Doble disco delantero Bueno, y después todo lo que es Luz LED ABS De doble canal Y lo que tiene la moto básicamente Que es una 750 Pero si la pusieras Al lado de lo que es la Honda CB300 Que es muy similar El formato de la CB, digamos Son casi el mismo tamaño O sea, que estás andando En una Honda 750 Bicilíndrica Y con el tamaño de una 300 O sea que realmente es algo O sea, que realmente es algo Al día que la probás No hay ninguna En su categoría bicilíndrica Según todas las Las versiones ahora que hay De modelos de marca de moto Que ande y que sea como la Honda O sea, en su categoría Es la mejor de todas las marcas En 750 bicilíndrica, digamos Ok, y ¿Qué potencia tiene esta moto? más aproximadamente casi 98 caballos no 28 caballos o sea que mantiene la potencia de antes claro en dos cilindros sí o sea que debe empujar mucho mejor también te entrega mucho torque tiene mucha salida abajo o sea que cuando quieres salir esquivar cosas y andar en el tránsito es como ideal ok y tú tienes financiamiento de esta moto o de contado tenemos las dos cosas o sea la moto está más o menos a 24 mil dólares de vista y descontado te quedará algo de 19 mil y pico de dólares y si no tenés el plan que tenemos santander río los dos o tres planos más con 50 por ciento financiado con cero de financiación y tanto 50 por ciento de contado ok este y se la pueden llevar el mismo día ok perfecto y listo o sea estar de una hornet mientras se toman un café claro también tengo entendido que hacen servicios al todo 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 los accesorios lubricantes el oficiales para irte vestido con una campera como esta y que me parece que está súper bien esa esa campera y queda muy bien con la moto ustedes me dejarán en los comentarios que les parece pero a mí me parece que está muy interesante esa combinación con los cascos ya acorde al modelo de la moto o tenemos toda la cantidad de cascos que puedes acomodar también al color de la moto ok eso eso depende de los gustos también pero si te vas completamente equipado y ya vieron que por allá al fondo también tiene los trajes si quieres competir o quieres hacer algún juego de estos bueno esta foto para ahora que me das el pie para competir esta moto está ahora para poder correr en su verdad argentino esta categoría entra en la categoría bicilíndrica y competir acá en lo que es en el argentino mira o sea eso está mucho más interesante porque si tengo la oportunidad de comprar esta me voy directamente a competir en este el autódromo que está genial y la podría sacar más provecho a la moto también si que bien esto esto me parece muy interesante también la mezcla de los colores está súper interesante y viene como todas las últimas motos de honda las grandes con el sistema gis anti robo que la llave no te la pueden robar como es que te rompan la traba o pongan otra llave y la pongan en contacto no funciona porque el sistema este lee solamente el chip de la llave que vos tenés qué maravilla eso es violable ni siquiera lo podés es el único sistema el de honda que no lo podés violar con el de los autos y eso claro o sea que me parece súper bien porque está súper completo y ahorita en argentina lamentablemente hay muchas delincuencias que esperemos que se vaya toda para poder disfrutar de este tipo de motos en este que otra cosa nos puedes decir dónde estás ubicado estamos en la avenida libertador 13 0 59 en martínez así que para todos los que andan por la zona del libertador fue la moto ya es muy conocido que no va a conocer moto show estamos corrido una cuadra más para el lado de sanicidio perfecto me parece excelente bueno espero que les guste este vídeo se lo dejo obviamente con todas las tomas de la moto y espero que le haya gustado nos vemos gracias por el chico no 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 Gracias por ver el video.